¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo estoy muy bien. Y bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguir las recompensas gratis que nos van a dar en este evento de la World Cup, viendo transmisiones y simplemente es vincular la cuenta, así que les enseñaré cómo vincular la cuenta y cómo ganarse estas recompensas. Sé que no son muchas, pero están interesantes, aparte les darán más adelante cosas más exclusivas. Así que comencemos. En primer lugar, tendremos que iniciar Google y yo les enseñaré así de esta forma. Le damos en vista para ordenador, que es en la parte de arriba, en los tres botones, le dan vista de ordenador y simplemente le saldrá, digamos, como si estuvieran en la computadora. Creo que es un truco muy fácil de hacer, bueno, muy fácil, que todos lo conocen. Y bueno, ya una vez que esté cargando todo este rollo, porque se tarda algo de tiempo, una vez que ya esté, le vamos a dar en el ícono de, en caso mío, de nuestro canal. Vamos a dar clic y vamos a buscar la opción de configuraciones. Es muy importante que la encuentren rápido para que agilicemos el proceso. Ok, ya le damos en configuración y una vez que estemos aquí, vamos a buscar el ícono de cuentas conectadas. Está en esta zona, ahí está apareciendo. Le damos en cuentas conectadas y aquí aparecerá Epic Games, Pug y otros juegos que no sé ni cuáles son. Pero le vamos a dar en conectar. Simplemente le dan clic y le dan conectar. A mí me aparece esto, en caso de que ustedes les aparezca, es algo muy fácil de hacer. Entonces, les va a aparecer esto porque están ingresando con, digamos, la cuenta de su canal, en caso de que tengan canal. Y por eso no los deja ingresar. Simplemente le damos aquí en más cuentas y nos cambiamos a la que es, pues, la cuenta original, digamos, la normalita. Le damos clic y ya una vez que nos dé clic, vamos a hacer otra vez el mismo proceso de irnos a configuración, a cuentas conectadas y esperen porque les tienen que descargar esto. Y una vez que ya esté listo, simplemente van a darle igual en clic en el botón de arriba. Después le van a dar en configuraciones, aquí le clicamos, configuraciones, por lo regular es en la parte de abajo, que le damos en configuración, listo. Y otra vez, cuentas conectadas y simplemente le darán en conectar. Les va a pedir un correo electrónico, por lo regular el correo electrónico deben de poner en la cuenta de Epic, o sea, para que juegan ustedes, para que no se los den a otros en el caso. Entonces, una vez que hagan esto, les llegará un correo y creo que sería todo. Nada más tenían que poner eso en la página de Epic Games y creo que sería todo. Espero que les haya gustado y recuerden darle likes y comentar. Este fin de semana voy a estar transmitiendo la World Cup por si la quieren ver. Así que ya los espero en mi canal. Bye.